...más comprensible en Europa para nuestra ciudadanía. Hoy en este foro vais a abordar la realidad de dos programas europeos de cooperación territorial de gran interés para Navarra, Interred Europe y Atlantik. Interred Europe tiene entre sus prioridades la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Asimismo, se centra en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la economía de bajas emisiones de carbono, el medio ambiente y la eficiencia de los recursos. Su meta genérica es mejorar la política de cohesión a través del intercambio de experiencias, la preferencia de buenas prácticas y las iniciativas conjuntas respecto a los objetivos temáticos. Interred Atlantic apuesta por la cooperación entre regiones con el propósito de, a través de acciones e inversiones transnacionales, reforzar la cohesión económica, social y territorial con la elaboración en común de productos, servicios, procesos, planeación, estrategias y políticas que tengan un impacto medible tanto en el nivel local como regional y del espacio atlántico. Cuatro son sus prioridades principales. Estimular la innovación y la competitividad al tiempo que se afronta el desafío de acelerar el crecimiento inteligente, fomentar la eficiencia de los recursos y promover las energías renovables y la eficiencia energética, fortalecer la resistencia del territorio a los riesgos del orden climático humano y natural para apoyar una mejor protección y gestión del mismo y, por último, mejorar la biodiversidad y los activos culturales y naturales. Entendemos, desde luego, desde el Gobierno de Navarra, que estos dos instrumentos de financiación son fuente de oportunidades para regiones como la nuestra. En la jornada de hoy podremos conocer la estructura de estos dos programas, sus convocatorias generales en la mano de Estelle Rogers y María Holmen, respectivamente. Podremos, asimismo, ver casos de éxito a cargo de María Burbindo, María Camino Barcenilla y Xavier Velasco. Habrá también oportunidad de compartir consejos prácticos para participar con éxito en los mismos, para lo que contaremos con Maite Tello, Ivana Orejuela y Carmen Hernández. Y, finalmente, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, será quien clausure este seminario. Como decía, desde el Gobierno de Navarra, desde Acción Exterior, lo que tratamos es de acercar la realidad europea y hacerla más comprensible. Y lo hacemos porque tenemos una vocación europeísta, porque defendemos que, construyendo entre todas y todos Europa, impulsamos el desarrollo y la cohesión social de Navarra, contribuyendo a situarla a la cabeza de las regiones más avanzadas de Europa. El tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso. Y se trata de un modelo que solo puede garantizarse con el esfuerzo continuo del conjunto de la ciudadanía y de los poderes públicos. Y ahí es donde entra el papel impulsor de las instituciones con iniciativas, como, por ejemplo, la guía El Universo Financiero en la Unión Europea, un documento que presentamos recientemente y que nace de nuestra voluntad de simplificar la cuantiosa y compleja información que emana de Europa y de acercar la realidad de Europa y hacerla más inteligible. Se trata de un objetivo común, que estoy segura que compartimos todos y todas los que estamos aquí, y que sesiones como esta refuerzan. Así que muchas gracias a todos y a todas, Esker y Casco, por participar y aproximados a las oportunidades que Europa nos ofrece, porque, como decía antes, esto nos va a permitir sacarles, no solo el máximo provecho, sino también trabajar en beneficio de toda Navarra. Muchas gracias, Esker y Casco. Muchas gracias, Ana. Pasamos ahora a la presentación de Estelle Roger y María Omen, desde la Dirección General de Política Urbana y Regional de la Comisión Europea. Estelle, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. ¿Ves la luz? No, no, no. Un momento. Yeah. Yes. I think you see as well a small black box, but I cannot put it away, so I think you see the full screen, it's fine. So my name is Estelle Roger, I'm from DigiRegio from the unit D1, as well as my colleague María Omen, and this unit is dealing with the macro regional strategies, the interreg strands concerning interregional cooperation and transnational programs. And we have as well in our unit, I would say, the enlargement aspect of interreg, very interesting unit as well. So today I will present to you the main features of the interreg Europe program, because I'm the desk officer of this program within the European Commission. So the main features, so the program has been adopted, just to let you know, in summer, this summer. And so they are in full swing of implementation. So interreg Europe is part of the ETC, the ETC regulation, interreg, we call it interreg, it's more simple. And it's about the strength C, interregional. So we have four programs, interreg Europe, URBAC, interact, and ESPON. And even though it's a small budget, because it's really 6% of the interreg envelope, it may have a great impact, even the results we have already achieved in the 14-20 period. So the program interreg Europe has a higher budget than in the period 14-20. And however, the scope is broader, because now the program will cover all the policy objectives of the cohesion policy, from the SMART till the PO5, all the policy objectives of the cohesion policy, as well as one cross-cutting priority on governance. And it's a pan-European program, so covering all the 27 EU member states, plus Norway and Switzerland. So the main objective of interreg Europe, it's to help, I would say, the policymakers, the regional policymakers, to find new solutions to the challenge they face in their own regions, and to learn from each other. So it's really about improving the regional policy. And they have to include, as well, the programs, we call them the mainstream programs, so the investment for jobs and growth programs. So the ESF plus for 21-27, and the ERDF programs. How? So it's really about capacity building, exchange of experience. It's about soft measures. It's not like the normal interreg, the other interreg programs, cross-border or transnational, it's that have a more hard investment. It's about soft investment. So it's about exchange of experience, learning from each other, and it's for the policymakers in the regions. Just on this, so it's really to improve the policy, the regional policy instrument, and it's very important to understand what is meant under policy instrument. So policy instrument, and there is also all the definition and all the information in the program manual of interreg Europe, it's a public intervention. So it can be a strategy of municipality, it can be a law, it can be a strategy, and it can be as well a program, an ERDF program or an ESF program related to the social, the policy objective social. And they have to include also in the program or in the project, a policy responsible authority. So it's important to understand that if you apply under interreg Europe, so you would like to improve your policy instrument, but you have to associate as well the policy responsible authority to have a greater impact, because the policy responsible authority is the organization in charge of this policy instrument. And if you want to improve it and learn from other regions in order to improve it, then the responsible organization has to be on board. And in most of the case, it's the public institution. So one example I can give is in the case, but in all case, there is an ERDF program involved as well in the project of interreg Europe, then you have to include either the managing authority or the ministry responsible for this program, or maybe the intermediate body, depending on the setting in each region and each country. And the aim as well of interreg Europe is to improve the policy. So the legislation, the program, the strategy. So there are different results. Either with this project, you come to new project, or you change the governance, or you change the policy instrument as well. So we have many cases in the past of 1420 that I take to just a one ERDF program that has changed maybe the strategy and change as well the nature of the call for proposals, adding some criteria, selection criteria. So there is the aim is really to improve the policy instrument. So on the scope, so I said previously that the program is really for all the policy objectives. Nevertheless, there is a concentration principle that 80% of the funds of the project should be on SMART, PO1, PO2, and part of PO4, the social. So there is a concentration principle as well. And here you have the main topics. So for SMART, it's innovation, research, skill for SMART, specialization. There was a lot of investment as well in the last period on this topic. You have the green, green transition. So there is a lot of interest to invest as well in this area. Social as well. So this is new as well for interreg Europe. And it's very important because social dimension is, there is a strengthening of the social dimension of the EU as well. And it concerns as well culture and tourism, but more in the sense of the transition as well and transforming these sectors, these economic sectors as well. So it's quite relevant. And these are also the other topics. All these topics, all this access to education, I take the social or inclusion or socioeconomic integration. They refer to the specific objectives. So you have the policy objective and the corresponding specific objectives as per regulation. And we have as well a cross-cutting on governance. So it's really, they are not related to the policy objective, but there can be an application on a project on something very different. So to improve the regional policy on public procurement, on financial instruments. So this is really possible under interreg program. So there are two main actions. And I think for you, what is interesting are the project and maybe the policy learning platform. I will, if I have time, I can say a couple of words on this. But the main interest for you today is really the project, the interregional project. So the interregional cooperation project. So this is, as I said, right at the beginning, the main, I would say, the main objective of interreg Europe. So it's to improve the policy instrument. So it's, 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 but each, it's in each project, you have to have as well a program, a mainstream program, an investment for jobs and growth school program. So the main activities are the exchange of experience, learning activities, exchange of good practice. And you can have as well, you can, in the course of the project, you can have some pilot action as well. So right also at the beginning. So just to test something new, to, to see if you can test its pilot action. It's really to test something new, a new public approach. So this is possible as well in the period 21, 27. Um, on the, um, because we were mentioning that you learn from each other and you learn from the other regions. So you, you learn from good practice and what is a good practice. So this is a policy related initiative. And this practice was successful in a region and can inspire the others. So this really, uh, it's, it's really the, the main core of Interreg Europe is learning from each other, learning the good practice and not, you know, not to repeat the same thing, but to adapt to the territorial, the needs and to the region, regional needs. And not to reinvent the wheel as well, because you can learn from, from another region and not to, to, to repeat something new, but to adapt a good practice to your regional context as well. So it's very important and, um, it works. I mean, results have shown that it's, it's work and this good practice, uh, can really inspire you to, 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 yeah, to find, uh, common solutions to all the common challenge that we, that we are facing for the moment. So this is our two example, but you will have, uh, the slides as well of good practice. One is from, uh, Brussels. So it's, um, it's a reuse of building materials. So this is, it comes from Interreg Europe. Um, so it's one example. And I was mentioning as well that during the course of the project, you can, uh, have some pilot actions. So it's really to test a new public intervention. So, but there are some certain conditions to test something new and it's, uh, uh, it's, um, it's formulated, it's, uh, it's, um, explained as well in the program manual and the different calls for proposals, the term of reference that you have to read as well carefully. So this is an example of a pilot action that was done in 1420, um, in Bulgaria. So it's, uh, do it yourself kit for, for many vertical gardens. So it's a, it's, it's, it was a nice, uh, they, they, they try something new and if, if it's successful, then they will, uh, implement it at a larger scale. So this is one example of a pilot action under the citizen, uh, Interreg Europe, uh, project. So, and for 21, 27, the, the project normally have a duration of four year. So it's really long. It's really on the longterm to have really sustainable results. So, so there are two phases, a core phase of three years. So it's mainly exchange of experience and to, to find, um, to, to make some action plan and to see how to improve, uh, the particular issue or the policy instruments you want to improve. And after the three years, you have one year when you put in place, uh, what you would like to change. And you monitor, uh, the, the, the policy improvement. So it's four years, four years, you know, to, uh, comply as well with, um, the criteria as well of, uh, different calls. Uh, there are certain requirements as well, because it's interregional. So you have to have some partnership, uh, uh, as well. So who is eligible to apply under Interreg Europe? It's mainly the public authorities or public law bodies or the private nonprofit bodies. So there is as well in the manual, the definition and explanation, because it's about public intervention. So, and to improve the regional, uh, policymaking. So the, the main target group are the, the public authorities. And, um, I think I, I, I explained it right at the beginning. If you enter into an Interreg Europe, uh, project with different regions, then the responsible, um, authority, policy authority have to be involved in the project. So the, the, um, the organization responsible for the policy instrument. So they have to be involved as well. So there are some, uh, yes, I will try to find. Okay. One minute. Okay. So the, the partnership. Um, so I will, you can be associated as well. So I will be, I will be short. Um, and on the geological coverage. So there is some, um, some criteria as well. So it has to be a good balance between the regions. So the, the, the EU is divided in four. I would say reach, um, would say geographical areas. And you have to have, um, uh, a balance between the north, west, the south, and all the, the, it's written in the manual as well. So you have to build a partnership and not only with, uh, with your country, you will have to find other partners. Uh, and to have a good re geographical balance, a mix between more advanced and less regions as well. Um, and on the finance, uh, very shortly, we have the co-financing rate, uh, ERDF of 80%. A bit less for, for all the bodies that, uh, are applying into interreg Europe. And there are some other features as well for Norway and, and Switzerland, because they are also partner of the, the program. Uh, these are simplified financial rules for you as information as well for, for 21, 27. I will not go into details. It's all in the program manual as well. And, uh, on some, the first school was also the first school, uh, has been launched, uh, just a couple of words on this. The first school was launched, um, in April, and now they are doing the assessment of the, the application. Um, and this is all the, the key numbers. So there was a lot of, uh, application, uh, submitted, a lot of organization. And the average, uh, I would say budget requested per project was a little bit more than 1 million. So these are the topics of, uh, the first school. So mainly it was on the, on smart green and social as well, just to, to, to have an overview for you as info. Where were the main, um, uh, interest of the application. So on smart green and partial partially social. And by country, uh, as you see, um, Spain is the second, uh, uh, has the center, the second in an application after Italy. Um, I will stop it because this is about the policy learning platform you will receive, and it's maybe a less interest for you for the moment. Okay. And, um, thank you. And I think, um, um, the other colleagues from Spain will explain you a little bit more on the next, uh, calls and so on. Thank you. Thank you, Esther. Yes. Now we go to, uh, Maria Omen. Yeah. Que nos va a contar del Interredo Espacio Atlántico. Adelante, Maria. Yes. So it's necessary to put the, the slides so that I could start. Okay. So, um, well, you know, all know very about this problem, I think. So it's, I don't think I have something new to tell you. Um, so it's, it's a program. The next one that was, um, was a long process of, uh, negotiations. We could pass for the next slide. So it's, uh, as you can see, it was, it was created a task force. Um, and we, uh, discuss, it was discuss all these topics that, uh, that you can see in this slide. So the next, um, the next one. So here is, um, the, a new geography of the problem compared to the previous one. So, you know, the UK was an important, uh, partner of this program and they left. So, um, the program has to find other solutions, not to lose a lot of territory on the other hand, to increase it. So we had, um, the increase, uh, of the, the France, the limousine. There is a mistake. Limousine is missing you in the, in the, in the, in the word limousine. Um, well, that, why? Because limousine is not part of Nouvelle Aquitaine, um, administrative French region. And in the past was not. So limousine was integrated because now it's part of Nouvelle Aquitaine. And, uh, Ireland remained the same regions, uh, Portugal as well. And then Spain increased, enter La Rioja. And all the, not to Andalusia is now also part of the program. So for the other regions, it remain as they were, uh, previously. Then, uh, well, it's, it's necessary to pass the other, the other slide, please. Okay. So what is the mission? So the program was inspired in these EU policy initiatives. And as, as a mission, um, the mission of this program is absolutely the Atlantic. And also the carbon neutral and climate resilience. Uh, the sustainable economy and bring together all the stakeholders. So on the next slide, you live now closer to, we are closer to the program. We have the areas of intervention. You see, there is a lot of blue. So they are the priority one policy objective one, policy objective two, policy objective four. And, um, these are one that were the choices for this program. And then you have the titles below. Now you have the titles of the, the priorities that we can see it better in the next slide. Okay. So you see, you have the blue innovation and competitiveness, blue environment, blue sustainable social tourism and culture, and the better governance for cooperation. So this is the, the four, uh, the priorities that were establishing for, for this program. Then we'll see in the next slide. Okay. Uh, for each priority, you have discrimination closer to what is, um, meant for each of the priorities. We have specific objectives that you can, I am not going to read because you can, you can, you can see them, uh, very well on, on these slides. Then, uh, uh, concerning the amounts, you have also here, the amounts for each one of the, the priorities. That, um, well, the, um, in total, the program will live 113 millions, which is less than the previous year, but it's, it's basically due to the departure of, uh, the, of UK. Then the next slides. Well, now here it's a more technical, uh, information on the, um, the decisive body, which is the monitoring committee. Where the projects are approved as I don't know if you know, but the commission does not approve projects. The commission is presence in these monitoring committees as an advisor and there's an observer. Uh, then you have the managing authority, which is responsible for the management implementation of the program. Uh, which is the, um, for this program is the CCDR North, which is, uh, um, based important. Uh, in which is, it means stands for miss on goodness. Um, so it's a Portuguese, uh, institution from, from the government. Um, then we have a joint secretariat that provides information to potential beneficiaries, tweets, project applications, assist whether implementing bodies on the program. And it's based in Porto, Portugal as well. Then we have the audit authority, which is in Lisbon, which is independent from the other bodies. And you also have now for this program period, something new, which is the, we don't have any more, the certification, um, the certification, uh, body, but you have an accounting function, which is carried out by ADC, which is also based in, in Lisbon. And as the functions dropouts, the Brown accounts, confirmating their completeness, accuracy, and veracity, uh, the payment entity is being responsible for paying the ADF to the project partners. So we have also here for your information, the national authorities. So in France, in Ireland is Northern and Western Regional Assembly for Portugal is Agencia para o Desenvolvimento e Pesão. And Spain is Ministerio de Hacienda e Función Pública. So these are the, uh, the authorities. And so what I can, I tell you, I'll leave some information on the first call for projects, which was already launched. It will be open for 18 weeks, as you see from the 14th October until the 17th February. And the result should be communicated to candidates within six to eight months after the submission. So they are open for priority one, two and three, uh, and, uh, the, the submission application can go through the CG platform application. That's the program is the progress budget allocated for this first call is 45 millions and will be one step procedure, not two step procedures as in some other programs, but just one step procedure. And that's it. So I conclude my question. Thank you very much, Maria. Also for speaking in the times. Eh, bueno, ahora pasamos a la siguiente parte de la presentación, que van a ser tres casos de éxito de proyectos Interreg, tanto Europe y Espacio Atlántico en Navarra. Empezamos con Amaya Gurbindo de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra. No te oímos, Amaya. Sí. Listo, ahora sí. Y veis la presentación también, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Vale, que la ponga pantalla completa. Vale. Bueno, lo primero, gracias Beatriz. La verdad es que da un poco de pudor esto que te consideren buena práctica, no estoy segura de serlo. Lo que sí estoy segura de que este proyecto nos ha hecho mejores profesionales a las personas que hemos estado implicadas y ha hecho mejores también nuestras políticas que al final es de lo que se trata. Antes de empezar, dar las gracias sobre todo a Isa Macías y Carmen Mier, que creo que están como asistentes. Hoy me toca a mí contarlo, pero bueno, ya saben que son el alma un poco del proyecto. Bueno, como de tiempo, creo que nos correspondían como cinco o seis minutos. Voy a ser muy breve. Traigo tres, cuatro diapositivas. Primero, para hablar en qué ha consistido el proyecto brevemente. Luego, para contar por qué, bueno, igual sé por qué es buena práctica, qué nos hemos traído en la mochila navarra, en el action plan que hemos implementado aquí. Y por último, una tercera parte para contaros, que para mí es lo más enriquecedor del proyecto, esas cosas que aprendes un poco en los márgenes que digo yo del proyecto. Bueno, empezamos entonces este proyecto Inside Out Europe, como la película casi, parte de una inquietud compartida por un grupo de regiones europeas para mejorar nuestro apoyo a la internacionalización de pymes. Todas teníamos la responsabilidad en nuestras respectivas regiones de la internacionalización de empresas. En el caso de Navarra, éramos el servicio de proyección internacional de gobierno de Navarra. Y bueno, empezamos a movernos, sobre todo con el foco puesto en las pymes, que son la columna vertebral del tejido empresarial europeo. Aportan en noventa y tantos por ciento el conjunto de empresas, sesenta y cinco por ciento de empleo, pero apenas se exporta. Bueno, pues para mejorar eso, lanzamos el proyecto, que tuvo una duración de cinco años, con ocho socios de siete países. Un presupuesto muy cerca de esa medida de la que hablaba Estel, un millón y medio de euros. Y que al final nos trajo a todos quince buenas prácticas detectadas, analizamos muchas más, estudiamos con quince y siete planes de acción, uno por cada región. En el caso del gobierno de Navarra, teníamos una inversión de trescientos cuarenta mil euros. Y éramos el socio líder, para bien y para mal, con todo el trabajo que eso genera, pero también con todo el aprendizaje. Destacar que participaron treinta entidades navarras, este es el grupo de stakeholders, pero más allá también hubo empresas que participaron. Y finalmente, implantamos dos acciones que ahora os voy a contar. Antes de pasar a estas acciones, sí que destacar el partenariado, que me parece importantísimo en todos los proyectos, y es que en este es vital. Éramos siete regiones muy diferentes entre nosotras, con formas muy diferentes de hacer las cosas, pero dentro de esta diversidad, había muchos puntos comunes. Que yo creo que es lo que hace este partenariado suficiente con la que ya tenemos experiencia también en otros proyectos, en algunos casos. Todos somos regiones periféricas con todo lo que se implica. En el caso de internacionalización, por ejemplo, el tema de captación de talento, de comunicación, de branding... Bueno, pues ahí estemos trabajando mano a mano con estas siete regiones que veis en el mapa. Bueno, ¿qué hemos aprendido en el marco del proyecto? En el caso de Navarra, el plan de acción nos quedamos con estas dos acciones que veis en pantalla. El observatorio del Brexit, por un lado, que nos inspiramos en una experiencia de Irlanda del Norte. Es una práctica que vimos porque ellos tenían un sistema muy ágil de apoyo a la empresa, muy directo, muy concreto, muy cercano. Y aquí en Navarra teníamos una preocupación en aquel momento, pues éramos en año 18, yo creo. Claro, Reino Unido aportaba, era el cuarto destino a las exportaciones de Navarra. Se suponía un 8% del volumen total de exportaciones, que puede no parecer mucho, pero era un mercado realmente importante que generaba muchas dudas y que suponía un problema para las empresas. Bueno, pues ahí implantamos este observatorio. Claro, si nos preocupaba a nosotros el tema Brexit, imaginaros lo que nos preocupaba en Irlanda del Norte. Era un modelo muy bueno que creo que funcionó muy bien aquí también. Ya cuando finalmente se materializó el Brexit, cerramos el observatorio, pero dio un servicio, yo considero que muy buena las empresas Navarra. Y la segunda herramienta que aplicamos en nuestro plan de acción, que además es una subvención para ayudas a internacionalización, que además está financiada por FEDER. En este caso la subvención ya existía y lo que hicimos fue mejorarla, según un modelo de Holanda. Incluimos una variante en la subvención, un punto para valorar la digitalización de empresas que tuvieran plan de digitalización. Eso contribuyó a que las empresas a empujarles un poco a sus planes de digitalización y a ir lanzando otros programas también, que de hecho a día de hoy siguen, para digitalizar la internacionalización de las cines. Y eso en el plan de acción, pero es que fuera del plan de acción hay mucho más. Aquí he puesto tres cosas, estoy segura de que son muchas más. ¿Qué nos deja? Pues que vemos nuestras iniciativas también en Europa, porque así como nosotros chupamos del conocimiento de otros, también hemos visto programas como uno que teníamos, grupos de exportación conjunta, que se implantan en otros sitios de Europa. Y cuando se entran en otros sitios te hacen preguntas, te hacen ver cosas que tú no eres consciente, lo mejoran. Bueno, ahí también creo que hay un aprendizaje a la inversa, por así decirlo. Luego he puesto el café y consejos e ideas autodebox, porque nosotros a veces decimos que el mayor aprendizaje del proyecto casi se produce durante los cafés, porque te pones a hablar de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo se relacionan otras elecciones con las empresas, que nosotros a veces tenemos que tenemos un poco gap, o por ejemplo los holandeses que son comerciantes puros, como estaban trabajando el tema de China, esos consejos que nos fueron dando y que nos siguen dando a día de hoy porque los contactos permanecen. Bueno, pues importantísimo. Y luego, por último, destacar, que ya lo he dicho antes, el tema de la coordinación interna de los stakeholders. Para mí, en el Interreg Europe ya anterior, un punto muy importante fue la implicación a nivel nacional de otros stakeholders. Eso al final te avala las decisiones, sabes que no vas por libre, que el conjunto de personas que tienen que ver con estas políticas, en nuestro caso la internacionalización, estaban apoyando lo que decíamos y lo estaban validando. Y bueno, de hecho, esa coordinación en nuestro caso sigue a día de hoy y bueno, pues también muy satisfactorio. Y yo creo, no sé si me ajustaba los cinco minutos o no, Beatriz, pero bueno, esto es todo. Simplemente decir que, insistir lo que decía antes, que participar en proyectos nos hace mejores profesionales, más innovadores, más abiertos al exterior y bueno, imprescindible la participación en proyectos, yo creo. Muchas gracias, Amaya. Pues pasamos ahora al siguiente caso de éxito en Navarra y va a presentar María Camino Barcenilla de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra. Pues muchas gracias. Lo primero, pedir disculpas por mi voz, pero esta semana llegó el otoño a mi vida y prácticamente no puedo hablar, pero lo voy a intentar. Si os parece, Beatriz, o si prefieres lo hago yo rápidamente, comparto pantallas que me sigue apareciendo... A ver, un momentito... Ah, como prefieras. Tenemos si no tu presentación. Pues si te parece, dejo en tus manos compartir la presentación y mientras, pues eso, daros las gracias. Y bueno, como decía Amaya, da un poco de apuro hablar de una buena práctica, pero en este caso, sí que os quiero trasladar un proyecto que llevamos en el departamento competente en materia de cultura de Interreg Europe, efectivamente ahí lo tenéis, denominado, o así lo se consideró y así se trabajó, como apoyo a la economía creativa y cultural de Navarra. Si te parece, vamos avanzando, Beatriz. En este caso, ¿qué era? En su momento, un proyecto de cooperación europea de cuatro años, del 2016 al 2020. Es verdad que nos pilló como viaje con la pandemia, vamos a decirlo de alguna manera, pero bueno, de ocho regiones europeas que consideramos que las industrias culturales y creativas es un sector estratégico, ¿no? Y esto nos llevó a una serie de acciones que ahora detallaré en la siguiente pantalla. Primero comento, como también ha hecho Amaya, creo que es importante quiénes fuimos, quiénes somos, quiénes participamos. Veréis también idiosincrasias, políticas culturales diferentes, maneras de enfocar las industrias culturales y creativas como sector estratégico diferente, pero estos, bueno, fuimos los que formamos parte. En ese momento, en nuestro caso, éramos Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. Y ya veis que los países eran desde Letonia, Hungría, Romanía, Eslovenia, Portugal. Y es verdad que teníamos dos regiones muy diferentes, del norte al sur de Italia, que la verdad que fue muy enriquecedor. De hecho, el nexo principal para nosotros era la región de Basilicata en Italia. Y, bueno, este es un poco el entramado de instituciones, personas y buenas prácticas que nos pusimos a ello con este proyecto. En la siguiente pantalla, perfecto, muchas gracias Beatriz. Os comento las dos fases de las actividades del proyecto, la que tuvimos de abril del 2016 a septiembre del 2018, como buen proyecto Interred Europe, dos años de intercambio de experiencias, de aprendizaje de las industrias culturales y creativas, con todas las actividades que para ellos se derivaban, ¿no? Desde las visitas de estudio a otras regiones, los análisis y las reflexiones, crear también los stakeholders, que luego, bueno, veréis una foto y quiénes éramos un poco con quién trabajamos, colaboramos, pusimos en común en Navarra, que fue muy enriquecedor y, lo decía Maya, creo que una de las partes más importantes, es clave poner en común, conocerse y comentar, ¿no?, cómo enfocamos todo. Esto nos llevó a un plan de acción, luego comentaré los documentos que tuvimos que entregar, que para nosotros fueron un reto, era la primera vez que poníamos en marcha un proyecto europeo, pero, como bien decía Maya, sí fue muy fructífero y una forma de enfocar las industrias culturales y creativas para Navarra y, a la vez, pues para otros territorios que también tomaron buenas prácticas de Navarra. En la siguiente fase veréis, pues lo que ya después de esas visitas, de esos conocimientos, de esas buenas prácticas, de esa puesta en común, la segunda fase de octubre del 18 a septiembre del 20, de implementación de las acciones previstas, ¿no?, y todo lo que tenía que ver con monitorizar toda esta fase, ¿no?, a través también de indicadores. Como os comentaba, nos pilló, teníamos un viaje final a Amatera, a Basilicata, que era el socio líder, que no pudimos realizar en esas fechas que veis, que se tenía que haber dado, con lo que concluimos en el 2021 con una sesión ya virtual, ¿no?, con todos los, vamos a decir, todas las personas integrantes de este proyecto. Como las actividades, lo que comentábamos, generar ese sistema común de evaluación con un plan de acción, además, previo y, bueno, como cada territorio genera, que lo comentaba también Amaya, su plan de acción, generar esos indicadores y, sobre todo, involucrar a los grupos regionales para que esto no sea una acción común, sino que venga para quedarse. En la siguiente diapositiva os comentaré un poco, bueno, ahí tenéis quiénes fueron o quiénes formaron parte de este proyecto, los stakeholders. Hay que recordar, además, en Navarra, que cuando iniciamos todo este trabajo, Navarra, en ese momento, no hablaba de industrias culturales y creativas en sus políticas culturales. No existía en el decreto foral de estructura, en el departamento competente en materia de cultura. Existía, por ejemplo, NAPAR, que es la Asociación de Productores Audiovisuales de Navarra. Se estaba creando el Cluster Audiovisual de Navarra, con lo cual, para nosotros, fue un reto buscar esos acompañantes, esos stakeholders, buscar ese asociacionismo que nos diera una visión de conjunto y que fuera interdisciplinar, que eso son las industrias culturales y creativas. En la siguiente pantalla veremos un poco cuáles fueron esas fases, ese aprendizaje interregional tan interesante. Ahí tenéis las fechas de las visitas de estudio. Y aquí sí que me quiero parar, sobre todo, en la parte de los documentos, que fueron un reto. Ese análisis de estado del arte es un diagnóstico para conocer en qué situación te encuentras. Nos vino muy bien para saber en Navarra en qué punto nos encontrábamos con las industrias culturales y creativas, con la creación de SEDAFO. Esto es clave para detectar sectores, es clave para hablar de pymes y para poder hacer luego trabajos que comentaré un poquito más adelante. Ahí estuvieron nuestros documentos, los informes también que nos hicieron los expertos que nos visitaron, los planes de acción que ya hemos comentado, la hoja de ruta y, bueno, esos informes que, al final, nos dieron una visión conjunta de todos los territorios que participábamos en este proyecto. En la siguiente diapositiva, pues veis un poco cómo alimentamos ese plan de acción para desarrollar estratégicamente el sector de las industrias culturales y creativas en Navarra. y ahí bebimos de todas las fuentes y de todos los documentos, de todos los entregables que nos iban demandando en este Interred y Euro, que, como digo, fue un reto porque desconocíamos totalmente cómo funcionaba un proyecto europeo, pero que nos resultó apasionante y que lo hemos interiorizado, que creo que eso es lo fundamental. Ya para ir terminando, en la siguiente diapositiva, veréis un poco algunas de las cuestiones que hemos desarrollado en este tiempo. Amaya comentaba un poco también todas esas acciones, en su plan de acción que se llevan a cabo. Nosotros partíamos de un sector que ni teníamos identificado ni que se identificaba de esa manera, porque podemos ir a las teorías de qué son las industrias culturales y creativas, pero Navarra no lo vivía en ese momento de esa manera, y esto fue un impulso grande. Esto nos permitió crear indicadores dentro del Observatorio Cultural de Navarra. Un minuto. Perfecto, muchas gracias. Basado en el sistema de seguimiento y evaluación del propio CREJAF, que compartimos entre todos. También ir creando plataformas online de industrias culturales y creativas. Se crea la Feria Mercatua de Industrias Culturales y Creativas en su momento. Esto nos ha permitido, y aquí está Sabier, que hablará en el siguiente proyecto. Estamos creando con el Observatorio Territorial de Navarra un mapa de artistas que se basa en parte de los trabajos realizados en Mercatua, con lo cual seguimos. Revisión de medidas financieras y disposiciones fiscales. Ley de Mecenargo Cultural. Desgrabaciones fiscales del cine. Esto es un trabajo que se ha ido realizando estos años. Programa de capacitación para pymes y profesionales de las ICC, digitalización, etc. Y también una cosa muy importante, que esto llamó mucho la atención a los socios del proyecto, que Navarra fue pionera creando una Ley Foral de Derechos Culturales, que ha sido pionera en Europa y es un marco conceptual de administraciones públicas y de contextos y de territorio. Y ya sin más, por mi parte, daros las gracias. Y bueno, espero que esta breve presentación de un proyecto de años, documentos y puesta en común, pues sirva simplemente para ver que es algo muy positivo y que viendo las presentaciones anteriores, si tenemos que apostar ahora en las industrias culturales y creativas, desde luego es tema green, tema digitalización, impulso de aceleración cultural y bueno, pues que estos proyectos tienen un discurrir muy, muy interesante de implementación en las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Camino. Pasamos ahora al tercer caso de éxito en Navarra que hemos seleccionado y para ello contamos con Xavier Velasco de Nasubinsa. Adelante, Xavier. Muy bien, muchas gracias por invitarnos a estar con vosotras hoy y con la gente que se ha unido al seminario. Es una gran oportunidad de contrastar ideas, de aprender de otros, así que bueno, gracias por la oportunidad. En mi caso, yo quería presentar el proyecto Trailblazers, pero básicamente desde la óptica de Navarra, más que hablar de lo que es el proyecto en sí. El proyecto tiene por objeto evaluar el retorno socioeconómico de la inversión en itinerarios ciclables y peatonales. Y lo que para nosotros era importante era aprender de aquellos que sabían más que nosotros en la materia y aportar aquello en lo que nosotros podíamos ser más expertos desde el conocimiento de Nasubinsa. Era un partenariado grande, un proyecto complejo, muy ambicios en tareas, con un presupuesto interesante, dos millones y medio. Y al final para nosotros lo queríamos hacer operativo en la vía verde del Plaza Ola. Se trataba de evaluar el retorno de inversión, el retorno socioeconómico en la vía verde del Plaza Ola, que es un paraje natural magnífico. Y se marcaron unos objetivos de incremento de los visitantes, de aumento de la visibilidad de las empresas locales y del empleo. Verdaderamente, más allá de la cooperación con los socios en los términos que he dicho, rápidamente lo primero de las primeras acciones que se hicieron fue establecer el esquema de gobernanza interna. Se hizo un grupo de trabajo en Navarra en el que estaban representadas las distintas direcciones generales del gobierno, turismo, medio ambiente, cultura, proyectos estratégicos, los agentes locales. Sabier, me dicen que se ven las diapositivas un poco pequeñas. A ver si se puede ampliar un poquito. Pues dejarme compartir la pantalla de otra manera. ¿He dejado de compartir? No. Vemos tu escritorio. Es rarísimo. A ver. Es que ahora no veo los controles por lo que sea. Me está ocultando los controles de la reunión. Si no, ponlo como la tenías o si quieres ya la ponemos. ¿Así se ve mejor? No se ve. Dame un segundo. Bueno, esto es lo más que puedo hacer y ahora ya no tengo ni control sobre la reunión. O sea que... No pasa nada, pues lo vemos así. Mostrar. Ya lo siento, me vais a perdonar. No es la primera vez que utilizo esta plataforma, pero sí que es la primera vez que me pasa esto. Bueno, no importa. El caso es que este grupo de trabajo lo que hacía era trabajar con los agentes locales y con los representantes de políticas sectoriales que estaban involucradas en este proyecto. Ahí se establecieron unas dinámicas muy interesantes. Incluso ha salido la idea de hacer otro proyecto como parte de las necesidades detectadas y de los trabajos que se han ido haciendo. Y en este grupo se presentaban los trabajos que se habían ido haciendo en Navarra. ¿Qué beneficios tuvo trabajar con todos los socios en este proyecto europeo? Y no abordarlo solo con las propias fuerzas de Navarra. Que las metodologías que pudimos definir se basaban en el concepto. Conocimiento no solo nuestro, sino también del resto de socios europeos con 10 pilotos en las zonas que he mostrado. Desde Escocia en el norte hasta las Islas Canarias en el sur del arco del espacio atlántico. Entonces, una de las tareas importantes era obtener nuevos datos. Para obtener el retorno de la inversión había que sensorizar. Entonces, se instalaron unos sensores en el trazado entre Pamplona y San Sebastián. Que son dos ciudades, como conocéis, preciosas en el norte de España. Y identificamos el número de usuarios al año. Y identificamos el porcentaje entre peatonal y ciclista. Lo cual era bastante importante de cara a estrategias de apoyo a las empresas locales y demás. Asimismo, se hizo una encuesta sobre el gasto y sobre preferencias de uso a los residentes, a los locales. Pero también a los visitantes y también a las empresas que están ubicadas a lo largo del recorrido. Y de ahí salió información sobre, bueno, pues, del perfil de usuario y de oportunidades para desarrollar sacrificios en la vía. Ahí identificamos rápidamente que a pesar de conectar prácticamente con Francia, el visitante internacional era escaso. Y esto nos da, pues, oportunidades de mejora y de abordar públicos que hasta ahora no estaban llegando a esta ubicación. O de manera muy minoritaria. Y sobre todo comparados con, como digo, no es solo el piloto del Plaza Ola, sino los 10 pilotos hermanos en ese arco atlántico. Con cada uno con características tremendamente diferentes. Y ver cada uno que teníamos una problemática, unas necesidades diferentes. Aunque había un sustrato común, ¿no? De voluntad por el desarrollo rural, de voluntad por respetar un turismo, mantener un turismo sostenible, respetando el entorno local y la cultura local, ¿no? Además de esta obtención de nuevos datos, otro beneficio del proyecto fue la posibilidad de desarrollar herramientas de marketing digital. Cito, por ejemplo, la visibilidad que ha tenido el proyecto en la plataforma Google Street View, con más de un millón de visitas desde que se publicó. Y donde se puede visitar de manera virtual el itinerario. Lo cual pues invita a lo que queremos, ¿no? Que la gente que tiene una idea de cómo es el itinerario, pues luego se acerca a conocerlo, a pasearlo, a conocerlo en bicicleta. Y disfruta de las, de las, de las, disfruta de la zona y de las oportunidades de ocio que hay en la zona. De gastronomía y demás. También herramientas de gestión. Es un tema muy importante en un itinerario con tantos túneles ciclables, el tema del mantenimiento. Es una vía que, que el mantenimiento es uno de los retos y se elaboró una, una herramienta de incidencias para que, para que los, eh, custodios del, del itinerario, que eran gente de la zona, que pudieran declarar incidencias. Y tener un cuadro de control para, para poder gestionarlas adecuadamente. Y como digo, sí, yo creo que es prácticamente mi antepenúltima transparencia. Gracias. Básicamente el, el, el proyecto tenía una componente de muy fuerte de trabajo con los agentes locales. Se hicieron dinámicas para comercialización conjunta, para que las pymes de la zona se asociaran y ofrecieran productos conjuntos para los visitantes. Y también se, se hicieron otra serie de formaciones y de trabajo con los agentes en zona en, en esta línea. De poner en valor el, el patrimonio en este antiguo recorrido ferroviario, de poner en valor el patrimonio histórico y natural, ¿no? Que es lo que hace que la gente quiera venir a conocerlo. Eh, y finalmente, pues obtuvo el retorno de la inversión y nos encontramos, pues que nos comparamos con el resto de itinerarios. Ahora sí, ya es mi última, mi último mensaje. Y ahí, eh, vimos que de, por cada euro gastado en zona, la mitad se mantiene en zona y la otra mitad sale de la zona, ¿no? Y ahí, pues hubo una reflexión en el, en los documentos finales de cómo abordar esta situación para intentar maximizar ese retorno de la inversión, eh, del dinero gastado en zona que se, que se maximice el, lo que se mantiene en zona, ¿no? Porque esto genera empleo, eh, en estas pequeñas comunidades rurales, pues da, da vida, da, da oportunidades para las empresas locales. Y al final es una ventana a exponer este patrimonio cultural y natural tan rico que hay. Y por mi parte, nada más. Para nosotros es una gran oportunidad participar en este proyecto que recientemente terminó y ha sido un gusto, pues, cooperar con, con otros socios europeos en, en esta cuestión. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a los tres. Y vas a tener que dejar tú de compartir porque no me aparecen, eh, los controles. Por el motivo que sea, gracias. Ahora. Vale. Pues, eh, pasamos ahora a la última parte de, de este, seminario virtual que, eh, va a ser sobre cómo participar con éxito en las convocatorias y va a ser a cargo de, de, de Maite Tello, Ivana Orejuela y Carmen Hernández, eh, puntos nacionales de contacto de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Adelante, desde el Ministerio. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Gobierno de Navarra el estar aquí con todos vosotros. Nos vamos a presentar para los que no nos conocéis, pero yo creo que, que ya, eh, la mayoría de, de, de ustedes nos conocen. Mi nombre es Carmen Hernández, soy la subdirectora de Cooperación Territorial Europea. Estamos enmarcados dentro de la Dirección General de Fondos Europeos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y somos autoridad nacional en estos momentos de doce programas de cooperación, eh, territorial europeo, dentro del Estran, eh, transfronterizo, el Estran transnacional, interregionales, eh, y los programas de vecindad, así como los ultra, el programa, eh, ultraperiférico. En todos ellos somos autoridad nacional, española y punto, eh, de contacto. Eh, quiero, eh, indicar que, simplemente unas palabras, porque voy a pasar la palabra a mis compañeras que presentaré, es que, bueno, pues, Navarra es un territorio que, aunque no es muy grande, es muy activo. Ya, eh, eh, veíamos al inicio la, la consejera que hablaba de la importancia de, 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 de estar en Europa, de participar en, en proyectos y, actualmente, pues, están participando 133 beneficiarios, eh, de Navarra, en nada más y nada menos que 86 proyectos. Tengo que decir que es una, eh, un territorio muy activo. ¿No? Agradecer enormemente también la presentación de estos tres casos de buenas prácticas. Seguro que hay muchísimos más, tanto a Sabier, a Maya como a María, porque realmente es lo más importante. Yo creo que vuestras aportaciones para aquellos beneficiarios que tengan en mente presentar un proyecto son muy importantes. Habéis dado en la clave de algunas cuestiones y cuál es el valor añadido de participar en un proyecto de cooperación territorial europea. Y por mi parte, nada más, animarles, que yo creo que, 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 como decía, es un territorio, eh, muy activo. Y con, eh, una tasa de éxito, eh, siempre digo, importante en el caso de Navarra, eh, no es necesario presentar muchas candidaturas, pero que sí estas sean de éxito, eh, que es el caso, como decía, de, de Navarra. Y nada más, a mi derecha, eh, se encuentra Ivana de Juela, y al lado de ella, eh, Maite Tello, que les dan algunas pinceladas, eh, trabajan dentro de, de, del equipo de, de cooperación territorial. Llevan tanto el programa de Atlántico, Espacio Atlántico, como el programa Iterreyudo, y les van a dar, eh, algunas pinceladas desde su experiencia, que yo creo que también son muy importantes, para aquellas, eh, instituciones que no hayan participado, eh, hasta ahora en un programa de cooperación, pues, eh, les sean de, de, de utilidad. No obstante, estamos a su disposición. Si una vez finalizado, eh, el, eh, el seminario, necesitan contactarnos con la cualquiera cuestión, pues, estamos a su disposición. Gracias. Hola, buenos días, eh, muchísimas gracias, eh, por darme esta oportunidad de participar en un seminario, eh, y sobre todo, tener acceso privilegiado a los beneficiarios y partes interesadas de Navarra. Eh, yo, eh, les voy a explicar, eh, algunas, eh, como decía Carmen, algunas, eh, cuestiones que pensamos que son vitales, eh, para participar con éxito en las convocatorias del programa Iterreyudo. Estela les ha hecho una presentación excelente sobre lo, las características del programa y de los proyectos. Les ha hablado de la primera convocatoria que actualmente está en fase de evaluación. Y yo tengo el placer de, eh, informarles que la próxima convocatoria de Interreg Europe estará abierta desde el 15 de marzo al 9 de junio de 2023. Eh, ahora el reto que se presenta ante ustedes es elaborar un proyecto, eh, que consiga superar la fase, eh, el proceso selectivo y además ganar nota. Porque, como les ha comentado Estel y también, eh, Carmen, en las cifras que han dado, es un programa en el que hay mucha competencia. Entonces, no es suficiente pasar sino aprobar con nota. Y, eh, en definitiva, lo que se trata, en palabras muy sencillas, es de preparar un proyecto a medida, a medida de lo que, eh, el programa, eh, quiere y nos demanda. Eh, para ello, eh, después de todos estos años de experiencia en el Ministerio y con los programas, el primer punto fundamental es una preparación exhaustiva de la candidatura de proyecto. Esa preparación exhaustiva, eh, tiene que iniciarse, eh, cuanto antes. En este momento, ya hay mucha gente, eh, circulando y tratando de elaborar un proyecto competitivo y que se ajuste a lo que pide el programa. Y, por otra parte, también, es fundamental utilizar las herramientas de asistencia que actualmente están a su disposición y se van a ir poniendo a su disposición paulatinamente. La preparación exhaustiva, eh, abarca muchísimos puntos. Eh, no voy a ser de, eh, solamente voy a señalar algunos que creo que son importantes y, sobre todo, como llaman más la atención. Muchos de ustedes, eh, eh, ya han presentado candidaturas, eh, particularmente, eh, los beneficiarios navarros. Las organizaciones navarras son muy activas, eh, son, eh, eh, entidades que, eh, proactivas y que tienen mucho éxito en los programas Interreg. El primer punto que parece que puede ser obvio, pero que es importantísimo, es conocer el programa, el objetivo y las orientaciones estratégicas del programa. Eh, pero, eh, seguramente, bueno, está el programa, el manual, el programa de cooperación, pero lo que tienen que tener claro es que sobre el objetivo y las orientaciones estratégicas, es, eh, esa es la base sobre la que van a tener que diseñar y elaborar el proyecto. En este caso concreto, Interreg Europe, como les dijo Estela, lo que pretende su objetivo, al final, es mejorar los instrumentos de desarrollo regional mediante el intercambio de experiencias, eh, capacitación, eh, eh, transferencia de buenas prácticas, experiencias piloto. Entonces, tienen que tener muy en cuenta que todos esos elementos, eh, son los que van a fundamentar y los que tienen que estar presentes en el diseño y elaboración del proyecto. Otro punto muy importante que no hay que olvidar es el texto de las convocatorias. Eh, muchos de ustedes ya han participado en la primera, pero tengan en cuenta que en la segunda convocatoria puede tener elementos diferentes o algunas, eh, especificaciones que son muy importantes a la hora de tener, eh, conseguir, eh, presentar una candidatura con éxito y diferenciada. El texto de la convocatoria, además de los términos de referencia, que son las bases, también se indica el proceso de selección, que también es muy importante conocerlo. Sobre todo, en las fases y evitar, sobre todo, eh, que no se admita. La fase de elegibilidad es uno de los escalones y el hecho de ser rechazado en esa primera fase no les va a poder permitir seguir con la evaluación. Y un punto que yo nunca olvido y que siempre lo tengo en cuenta son los criterios de valoración. Eh, los criterios de valoración se tienen que tener presentes desde el principio. Porque, eh, eh, sobre todo pensando en, en, en el, en la persona o personas que van a valorar, eh, y evaluar su, eh, su candidatura. Hay que, eh, la, eh, candidatura hay que, eh, ir, eh, respondiendo a todos esos criterios. El segundo punto que creo que es fundamental es, eh, tener muy presente que el proyecto que ustedes vayan a diseñar tiene que contribuir al programa. Tiene que encajar, eh, con los objetivos específicos, eh, de los ejes prioritarios del programa y, eh, y tiene que responder a, a, a las expectativas del programa. En el fondo, el programa les necesita, necesita esas candidaturas de éxito. Y, eh, la contribución del proyecto, eh, se mide a través de los indicadores del producto y resultados del programa. Entonces, los indicadores que ustedes van a incluir en su diseño y los resultados tienen que ser, eh, coherentes con los del programa. Tienen que ser los mismos para que todos unan. Otro punto clave, eh, es la identificación de instrumentos políticos. Ya os ha, ah, os adelantó Estela, eh, eh, que es un instrumento político, eh, tiene que ser de carácter regional. Dentro de estos instrumentos políticos de desarrollo regional, eh, tenemos los programas de inversión para empleo y crecimiento. Eh, eh, por ejemplo, eh, pues, lo que nosotros entendemos en España son los programas operativos regionales del FEDER y también los programas del Fondo Social Europeo. Es muy importante, además de identificar esos instrumentos políticos, tener en cuenta que al menos un programa de inversión para el empleo y crecimiento tiene que estar, eh, eh, contemplado dentro de, de los, eh, instrumentos invocados, eh, por el partenariado. Otro punto fundamental que, por ejemplo, ha destacado nuestra, eh, compañera Maya, eh, eh, es la importancia de tener un buen, eh, partenariado. En este caso, eh, el programa tiene carácter interregional. Eh, hay una serie de requisitos, eh, que nos exige el programa, pero, básicamente, eh, vamos a tener que salir de nuestra zona de confort de los, eh, socios transnacionales o de los programas transfronterizos. Y en este programa y en estas convocatorias va a haber, va a tener que haber representación de socios de las cuatro áreas geográficas. Eh, eh, y otro punto muy importante y que se ve que es uno de los problemas que se están teniendo, además de la identificación de instrumentos políticos, hay que identificar a las autoridades responsables de los instrumentos políticos, eh, porque estas autoridades responsables van a tener que estar presente en el partenariado y se exige que, como socios, estas autoridades responsables de los instrumentos políticos de desarrollo regional estén presentes, eh, eh, como socios en el 50% de los instrumentos. Y, eh, van a tener que estar en el partenariado como autoridades políticas asociadas para el resto de los instrumentos políticos asociados. Este punto, estos dos puntos son importantísimos. Identificación de instrumentos políticos y de las autoridades responsables. Y cumplir con los, eh, porcentajes que establece, eh, el programa y que va a establecer esta convocatoria que viene. Eh, en segundo lugar, eh, les decía que la preparación exhaustiva es fundamental, pero también hacer uso de las herramientas de asistencia que les van a dar un enfoque práctico de lo que ya contiene el manual del programa, eh, las bases de la convocatoria. Y estas herramientas, eh, pues son muy simples. Pues suscribirse a la newsletter, eh, que les va a mantener actualizados. Participar en los múltiples eventos informativos como este, como lanzamientos de convocatoria, seminarios organizados por el secretariado. Actualmente, el secretariado ha lanzado estos, eh, eventos, eh, temáticos, eh, online, eh, para el 15, para el 17 de noviembre, 29 de noviembre y 1 de diciembre. Yo les recomiendo, encarecidamente, que se apunten, porque además de conocer los detalles o qué es lo que quiere el programa, ¿no?, a través de esos, eh, temas. Les va a permitir también conocer a otras entidades y, y que pueden ser socios suyos de parte en aliado, conocer un líder o, o ya ir, eh, eh, atando capos. Eh, otras herramientas de asistencia que ahora mismo no están disponibles, pero que se, eh, estarán más adelante, son herramientas de auto-evaluación que les permite un poco saber cómo está su candidatura y también solicitar al secretariado un feedback sobre su idea de proyecto, cuando ya su idea ya esté más elaborada. Por último, eh, les he puesto aquí algunas de las herramientas y recursos disponibles, la página web del programa en la que van a poder encontrar de todo. La página web del ministerio y también los contactos del secretariado conjunto y del punto de contacto español, eh, que somos Ivana y servidora. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Podéis confirmarme que se ve la presentación, por favor? Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días, yo soy Ivana Alejuela. Quería daros las gracias, antes de nada, a la delegación del Gobierno de Navarra ante la Unión Europea y al Gobierno de Navarra por la organización de estas jornadas. Eh, yo voy a hacer, yo voy a intentar hacer un repaso por los aspectos que considero más importantes de cara a preparar con éxito la primera convocatoria del espacio atlántico. Como veréis, por muchos puntos son coincidentes con los que ya ha contado Maite con respecto a Interregio Europea. Y como ha dicho María Ome en su presentación, la primera convocatoria del nuevo periodo está ahora abierta hasta el 17 de febrero de 2023. En esta presentación he querido reflejar y recoger, para que posteriormente podáis consultar esta información, cuáles son los documentos claves del programa, así como los puntos importantes a tener en cuenta de cara a la elaboración de las propuestas. Desde el encaje de la idea de proyecto con los objetivos del programa, como a la formación del partenariado, la financiación del proyecto y los criterios de elegibilidad y evaluación. Y finalmente os daré fecha de los próximos seminarios de cara a la actual convocatoria, que como veréis son bastante inminentes. En primer lugar, recoger aquí en este punto de documentos clave los tres reglamentos por los que se rigen los programas Interregio, solamente para que los tengáis situados. Los documentos concretos del programa son el texto del propio programa, del que aquí tenéis el enlace, el manual del programa y los documentos específicos de la convocatoria. Entre los que están los términos de referencia, un ejemplo de formulario de candidatura, cumplimentado, preguntas habituales, etc. Os dejo aquí enlace a todos estos documentos. Los más importantes y los que hay que conocer bien para preparar la propuesta son el manual del programa y los términos de referencia. La propuesta que se desarrolle ha de ser coherente, viable y relevante en cuanto a los objetivos del programa. Y entre otros aspectos, esto es lo que se valora en este punto de intervención lógica del proyecto. En términos globales, para el programa Espacio Atlántico, el principio que subyace a esta lógica de intervención es cómo las acciones a llevar a cabo y los productos a desarrollar abordan los retos territoriales y las necesidades del área de cooperación y cómo los proyectos van a dar los resultados esperados. De este modo, los proyectos deben conducir a una solución del desafío territorial en las regiones que estén implicadas. Para ello, los proyectos deben definir los objetivos y los resultados específicos que se necesitan para lograr el impacto que se busca. Estos objetivos y resultados específicos deben identificarse en consonancia con el programa y contribuir así a la consecución de los objetivos y los resultados específicos prioritarios del programa. En este sentido, de cara a formular bien el objetivo del proyecto, es interesante consultar los consejos y los tips que se recogen en el punto 2.4 del manual del programa. En particular, y como ha comentado María, para esta primera convocatoria el programa se centra en las prioridades temáticas 1, 2 y 3, excluyendo para esta primera convocatoria la prioridad de gobernanza. En cuanto a la formación del partenariado, os dejo aquí algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta en su formación. El líder o jefe de fila debe tener una naturaleza jurídica concreta, ser un organismo público, universidad, organizaciones de educación, etc. Las condiciones concretas las podéis consultar tanto en los términos de referencia como en el manual del programa. Y además, la ubicación geográfica del jefe de fila ha de ser dentro de la zona elegible del programa. En el partenariado deben participar entre 4 y 12 socios de pleno derecho. Esto excluye a lo que se llaman socios asociados. Los cuatro estados miembros, que son España, Irlanda, Francia y Portugal, han de estar representados en el partenariado, con al menos un socio, respetando siempre las áreas elegibles. Es importante que el partenariado esté bien equilibrado, que para todas las actividades del proyecto haya un socio con las capacidades adecuadas para ejecutarla y que no existan duplicidades ni en los roles ni en las habilidades. Además, todos los socios deben disponer de los recursos administrativos y adecuados necesarios para participar en un proyecto transnacional. En definitiva, el partenariado es un factor muy importante dentro de la evaluación de la solicitud del proyecto y puede ser crucial para la aprobación del mismo. Para la búsqueda de socios, el programa ha desarrollado una aplicación, que os dejo aquí el enlace para que podáis descargarla. En cuanto a la preparación del presupuesto de los proyectos, los términos de referencia para la primera convocatoria aconsejan que el presupuesto del proyecto se encuentre entre 1 y 3,5 millones de euros. La tasa de cofinanciación y de reembolso del programa es de hasta el 75% de los gastos. Y en este nuevo periodo, algunos tipos de costes se pueden calcular de manera simplificada, es decir, como un porcentaje del presupuesto, con la particularidad de que este programa reconoce unos costes de preparación que ascienden a esta cantidad, 17.480 euros, que se abonan a la firma del contrato. Tener en cuenta que lo que se conoce como socios asociados, associated partners, pues no forman parte del presupuesto del proyecto y sus gastos no pueden ser reembolsables. Os recomendaría además que leyereis con cuidado otras limitaciones a la cofinanciación, como son las ayudas de Estado o los mínimis. Esto lo podéis consultar en el manual. Un minuto, Ivana, que tenemos que... Ah, vale, voy abreviando. Este punto, en el que veréis recogidos los tres puntos anteriores que hemos visto, es la guía para elaborar una buena propuesta. Esto es como lo más importante. Los proyectos se van a valorar siguiendo estos criterios de elegibilidad y los criterios de evaluación que se recogen en el anexo 1 del manual. Por tanto, es importante que la propuesta se vaya dando respuesta a cada una de las cuestiones que veréis recogidas en el anexo con respecto a cada uno de los puntos. Comprobar que cumplís con todos los puntos del apartado de elegibilidad, que son estos, y tener en cuenta la importancia de cada uno de los criterios en cuanto a su peso en la valoración final. Para finalizar, os dejo aquí algunas fechas importantes. Como comentaba, la convocatoria está abierta hasta el 17 de febrero de 2023. El próximo lunes organizamos un seminario específico para los potenciales beneficiarios españoles. Que podéis inscribiros en este enlace, aunque como queda muy poco tiempo, os recomendaría que vayáis directamente a la web de la Dirección General de Fondos Europeos y busquéis en el apartado de Actualidad y Eventos. Y el día 21 de noviembre, el secretariado organiza un infode y un seminario para todo el área del programa, en el que podéis inscribiros en este enlace o yendo directamente a la web del programa, que la tenéis en la primera diapositiva. Y nada más, os dejo aquí el correo de contacto que tiene el secretariado para cualquier pregunta y los nuestros, tanto Maite como el mío, que somos los puntos de contacto en España. Y pues si tenéis alguna duda. Y nada más, estamos a vuestra disposición y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Pues ya, bueno, como se nos ha echado un poco el tiempo encima, damos paso a Sergio Pérez, Director General de Acción Exterior de Navarra, que va a cerrar el webinar. Bueno, que es muy buenos días, muy buenos, muchas gracias. Y bueno, antes de cerrar, si tengo alguna pregunta, o de base, pues la podéis mandar por escrito o hacernos las, o sea, a la derivación del Bruselas. Bueno, agradecer a las ponentes de la Comisión Europea, porque la gente de Mayo siempre es muy accesible y siempre participa en casi todas las, bueno, las eventos que organizamos. Agradecer también al Ministerio, como no puede ser de otra manera. Carmen, es siempre un placer contar contigo y con tu equipo, que os encantado de saludaros. Y como no puede ser de otra manera, también a las compañeras de Vuelta de Navarra, a Maya y María Camino, también saber de la mesa pública en la subinsa. Además, especialmente, los proyectos interreglos de los que hemos tenido hoy otros en la Aprender, el centro de Insight Out, del Servicio de Preto Internacional, como el CRIJA, de la Dirección General de Cultura, pues tuve ocasión de participar en ambos dos, en una otra de la pandemia profesional y, por lo tanto, estoy muy contento de que estéis ya aquí con nosotros, con nosotras, y hayáis contado la experiencia de Navarra. Efectivamente, somos una comunidad muy activa en este tipo de, no solo en este tipo de programas, sino en proyectos europeos, pero concretamente, el Internet Europe, es un programa que tenemos bastante aprecio. De hecho, en esta primera convocatoria ya hemos solicitado hasta ocho proyectos, que luego en el Ministerio, pues, veremos cuáles de ellos recibimos financiación o se consideran para financiar. Entre ellos, uno especialmente relevante es relacionado con el Inside Out, uno de los proyectos que hemos comenzado con la anterioridad y, por lo tanto, quedamos a esperar de ver cómo evoluciona, pero, bueno, el mensaje es que desde el gobierno de Navarra participamos activamente en proyectos europeos, particularmente, Interestruro, pero también en otro tipo de programas. Con respecto al Espacio Atlántico, también estuvimos en la reunión de lanzamiento a través de mis compañías de la Aficina de Proyectos Europeos, tanto Carmen como Isaac, estuvieron en el lanzamiento de este programa y la idea, el mensaje de transmitir aquí es que os apuntéis a las formaciones que organiza la Autoridad Nacional, que son muy interesantes, que van a dar también pistas y claves para cómo participar y desde aquí, desde la Junta de Navarra os animamos también a cada ese elemento de las mismas. Y, bueno, y por concluir, pues, indicar que este tipo de acciones las realizamos en el marco del Plan de Acción Exterior, un plan que realizamos en 2021-2024 que persigue los objetivos en tres ejes Navarra en Europa, Navarra Transfrentiza, Navarra en el mundo, que como ya ha comentado la consejera en el discurso de la apertura, lo que queremos es conseguir más Europa en Navarra y más Navarra en Europa. Por lo tanto, no me voy a extender mucho más, simplemente agradecer de nuevo tanto a las personas ponentes que nos habéis acompañado hoy como a las personas asistentes que nos acompañáis virtualmente y desearos sin mucha más relación que tengáis un buen fin de semana y que disfrutéis de los días de desastro. Muchas gracias, cari casco y agua. Muchas gracias. 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 Gracias.